En otras noticias les contamos que el famoso cantautor católico Luis Alfredo Díaz, autor de la conocida canción Tan Cerca de Mí, junto a su esposa Monserrat Pons, están realizando una academia artística completa para ayudar a desarrollar el arte en las personas que quieren evangelizar. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con el propio Luis Alfredo Díaz y Monserrat Pons, a quienes les damos la bienvenida a EWT Noticias. Amigos, es un gusto que nos acompañen en esta oportunidad. Estamos encantados también de estar con ustedes. Hola. Amigos, cuéntenos, ¿cómo nació la idea de realizar este taller artístico y qué buscan con él? Pues veréis, nosotros hemos estado durante muchísimos años, más de 30 años, haciendo la Academia de Multifestival David, que se realizaba una vez al año, junto con el Multifestival David, con la intención de ayudar a la búsqueda vocacional en la profesión del arte. Desgraciadamente, nos ha venido esta pandemia que tanto nos ha cambiado la vida a todos y nos planteamos cómo podríamos seguir ayudando a aquellas personas que creen tener una vocación evangelizadora, una vocación de servicio a la Iglesia y de servicio a los demás. Entonces, todo lo que habíamos estado haciendo, digamos, de un modo presencial, ahora lo vamos a hacer en una academia virtual y estamos empezando con este primer curso. La Academia, como el Multifestival, iba dirigido a tres tipos de personas, a amateurs, a estudiantes y a profesionales. Y los tres tipos de personas queremos tenerlas en la Academia Online del Multifestival David. ¿Y nos podrían comentar cuáles son los temas que abordarán en este taller? Sí, claro. Nosotros vamos a seguir contando con todas las personas, todos los profesores que durante más de 30 años han acudido al Multifestival David para hacer una reflexión sobre nuestra vocación artística, sobre qué áreas son más importantes dentro de la música religiosa, cuáles son las áreas más adecuadas para mi característica personal. Cada persona tiene unas características especiales que se pueden dirigir, digamos, a música de alabanza, música de evangelización, música litúrgica. Entonces, queremos hacer un repaso de toda la historia de la música religiosa para que cada persona tenga un conocimiento amplio y vea cómo puede, hacia qué lugar puede orientarse más adecuadamente. Fíjate, estamos muy interesados en animar a gente que va a empezar, nuevas generaciones. Nos preocupa mucho ver que a lo mejor no hay el empuje que había hace 20, 30 años atrás de muchísima más gente joven interesada por estos temas. Y vamos a animarles a esa gente joven que está empezando, pero también vamos a animar a personas un poquito más desanimadas que hace muchos años que trabajan, a lo mejor 20, 30 o más años. A ellos también queremos dirigirles toda esta reflexión, todo este ánimo y todos los elementos que nosotros tenemos, que hemos aprendido durante todos estos años. Somos conscientes además de que un gran desánimo o una gran desorientación ha venido por causa de la pandemia y que muchas personas que nos escriben nos han dicho que tienen dificultades, que no saben cómo dirigirse, que no saben cómo adecuarse a la situación. Entonces nosotros quisiéramos animar y decir que vamos a salir de esta situación, pero que esta situación también es una gran oportunidad. Entonces queremos dar pautas, pistas, orientación, queremos acompañar a esas personas para que sigan desarrollando su talento, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los demás, aunque sea en esta situación, porque hay muchas posibilidades. Finalmente, aún hay cupos para el taller. ¿Cómo podrían hacerlos interesados en inscribirse? Sí, hemos empezado el primer curso que se ha iniciado este sábado y que son cuatro semanas, pero todos estos cursos van a ser recurrentes y vamos a ampliar muchos cursos. Entonces, el que quiera anotarse o cualquiera que necesite más información en la página, tenemos una dirección de correo electrónico donde pueden plantearnos todas las dudas, pueden hacernos preguntas. Una de las cosas muy importantes para nosotros es hacer un acompañamiento personal a la persona, atender todas sus dudas, ver cuáles son sus intereses. Así que les animamos a que nos escriban a ese correo electrónico mpb192.gmail.com mpbmadrid, pamplona, barcelona, arroba gmail.com Les esperamos y estamos encantados de poder ayudarles. Cuando nos escribas, lo que tienes que decirnos es tengo interés en entrar en la nueva etapa que vais a hacer del curso, la siguiente vez que comience, y nosotros entonces te estaremos informando exactamente de las fechas y cómo tienes que hacerlo. Muchas gracias. Luis Alfredo Díaz y Montserrat Pons, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros.